Veo la foto donde salgo con la camiseta blanca del Madrid y define todo lo que de pequeña soñé. Y sobre las redes sociales, hemos investigado un poquito, nos hemos metido en tu Instagram y hemos elegido algunas fotos pues interesantes que quiero que nos cuentes un poco qué hay detrás de cada historia, de cada foto. La primera imagen es cuando llegaste a la final del Mundial Sub-20 en 2018. Bueno, pues fuisteis subcampeonas contra Japón. ¿Qué significa esta foto para ti? ¿Cómo fue ese torneo? Increíble. Era la primera vez que iba a un Mundial, la segunda vez a un campeonato con la selección española y llegaron a final del Mundial. Es un sueño, es algo que ahora lo pienso y digo, es que es algo único que por suerte he vivido yo y mis compañeras y que no sabes cuándo se va a volver a repetir. Vale, vamos con la siguiente imagen que es sobre tus tatuajes. Ya nos has hablado justo además de uno, que es lo que te quería preguntar, que nos cuentes. Bueno, sabemos que tienes varios tatuajes, ¿no? El brazo tatuado, pero tienes uno en especial, ¿no? ¿Qué besas antes de cada partido? Cuéntanos esa historia, qué tatuaje es. Cuéntanos un poco. Bueno, ahí no sale, pero es este. Bueno, a ver, así. Sí, es el ojo de mi abuela, que para mí es una persona, bueno, de la más importante en mi vida. Es la única abuela que he tenido y que he conocido y que la tengo tatuada porque quiero tenerla siempre, que me ayude y por eso la beso. Ya que no puedo besarla día a día, pues la tengo aquí y le doy ese beso. Vamos con las siguientes imágenes, que son dos, y es sobre tu firma por el Real Madrid en 2020. Al final es muy guay ver estas imágenes porque se te ve a ti de pequeña como ya eras madridista y llega 2020 y fichas por el Real Madrid. ¿Cómo es ese momento? Increíble. Veo la foto de la derecha donde salgo con la camiseta blanca del Madrid. Define mi infancia, define todo lo que de pequeña soñé y viví con esa camiseta. Me la ponía prácticamente para cualquier ocasión, para cualquier cumple. La vez que salía con mis amigos a la cancha a jugar al fútbol, siempre iba con mi camiseta del Madrid y ver la foto del día de mi presentación, firmando ese contrato con este gran club, que al final es el club de mi vida, el club de mis sueños, por así decirlo. Pues es algo único y que es increíble poder vivir ese sueño y poder seguir estando en el Real Madrid. Pues al final hablamos de ese trabajo, de esa historia que está haciendo el Real Madrid, que estás haciendo tú. Llegas en tu primer año y ganas el trofeo Zamora, a la portera que tiene el menor ratio de goles por partido. Es algo increíble. Bueno, ganar un título así tampoco te lo esperas. Es verdad que al final de la temporada ya se comentaba más, pues bueno, que podía conseguirlo. No era algo que, bueno, que esperase o que tuviese en mente. Al final las cosas llegan solas. Y bueno, ya una vez que sé que lo he ganado, pues bueno, es algo que es increíble, porque siempre he crecido viendo a Casillas ganar ese Zamora, hago a porteros importantes ganarlo. Y bueno, verme a mí el primer año del Madrid, conseguir eso, pues es algo increíble que no me creo. Vamos con una imagen que pusiste tú después de ganar, bueno, pues 5-0 al Brevia Blik. Hemos visto el partido antes, ese primer partido en casa, con vuestra afición, en la Champions. ¿Qué significó para ti? Orgullo. Verte ahí saliendo del túnel con los nervios a flor de piel, escuchando el himno, ver todo el mundo orgulloso, pues bueno, de vernos ahí. La verdad que es increíble vivir de ese tipo de partidos, sobre todo en casa con la afición. Y un privilegio, básicamente, poder sentir esos partidos. Y un privilegio, básicamente, poder sentir esos partidos.